Me hace comida, me hace fruto Ven, 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 ven Oye, ven, vamos, vamos Vamos a bailar Vamos a bailar No te mueres Y se forma la unión ¡Ya! ¡Eco el cumbia! ¡Fuera, va! ¡Uh! ¡Ah! Dame, yo quiero Yo quiero otro poquito Báilme lo rito que se pone de altosito ¡Mami! Dale, que me eun avusito ¡Oh, me locan30, les alegas! Casa viveément. Azul del lavado y va ¡Equipa, jaime, eh! Dame, mamisita, que te yotas bien! Aquí va, pinva, pinva, pinca, pinca Dame, mamisita, que te yotas bien, quinta, pinca Voy a literar esta bien, quinta, pinca Lead, mamisita, que te yotas bien, quinta, pinca, pinca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!